La estrategia de abrazos y no balazos no funciona, e insisto, tenemos que alzar la voz y decirle al presidente que la estrategia no funciona a nivel nacional. Las encuestas que tiene el gobernador, sin embargo, la opinión pública es otra. Entonces, pero también creo que el gobierno federal tiene que estar muy bien coordinado con los estados, con todos, independientemente de quién gobierna, y aquí en Sinaloa no están coordinados en ningún tema. Entonces, creo que también eso lo tienen que cambiar.